¿Sabías que hay un estilo de cerveza creado para el Oktoberfest? Bueno, la transición entre el caldo de verano y el fresco del otoño marca el perfil de consumo de cerveza. Durante el otoño buscamos un perfil de bebida más cálida y con un color más oscuro. Y ya que el Oktoberfest antes de empezar en octubre, se consumía bastante una de las cervezas otoñales más tradicionales, las Marzen Beers, también conocidas como Oktoberfest. Este estilo tiene como principal característica superfimaltoso, rico en latas de caramelo y bizcocho. Pero cuando adelantas la fiesta al mes de septiembre, además de la propia evolución de los estilos cerveceros, las cervezas de la fiesta pasaron a ser un par de tonos más pálidas y se denominaban como Fast Beers, una versión menos intensa y menos tostada que la Marzen. ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar el Oktoberfest este año? ¡Gracias!